No tiene que ser grande para ser elegante. Bienvenido. Nihan dijo que debería ser pequeño. Pero aún así no quiero que sea demasiado extravagante. Creo que si es más grande, no hay ninguna razón para que perjudique a alguien. Eso es relativo. Lo que se considera pequeño puede ser grande para alguien más. Como la vida de alguien. La vida de una persona no es algo pequeña para mí. Aunque como en todas las cosas, a veces se pueden tener excepciones. ¿Piensas que puede haber excepciones solo porque te sobrevaloras? ¿El señor Kemal está involucrado en este evento? Porque no entiendo. ¿Este no era tu proyecto? Yo fui quien invitó al señor Kemal. Ay, olvidé pedir su aprobación. No puedo creer que lo olvidé. Trabajaremos juntos en el proyecto. Por desgracia. Por desgracia. ¿Estás bien? Sí, estoy mejor. Pues yo tengo una sugerencia. Si queremos hacer el evento pequeño y elegante, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿A esta sala te refieres? Claro, en esa esquina. Santo cielo. Me refiero en la compañía Koskoglu. El personal verá esto como una fiesta de Navidad y yo no le encuentro la elegancia a eso. Buscaré el lugar. Seguro ese lugar costará la mitad del presupuesto. Me gustaría usar el dinero para el proyecto. No perjudicaré tu presupuesto. Yo lo pagaré. ¿Recuerdas que te dije que no quería manejar este proyecto bajo tus reglas? O lo repito. Entonces no puedes usar la compañía como lugar. Porque mis reglas abarcan los rincones. Por tanto, no harás la cena aquí y punto. Está decidido. Entonces la podemos hacer en la compañía de Kemal. Es el único lugar donde tus reglas no valen, así que ¿por qué no? Y nuestra compañía puede ser anfitrión. Entonces podemos hacerla ahí, ¿verdad? Excelente, creo que es una gran idea. Entonces la cena se hará ahí. Lo siento, pero es urgente. Leila, ¿cuándo crees que podamos ir a ver las antigüedades de tu amigo para ver lo que se ofertará en la cena? Ya me puse de acuerdo con él, pero aún así podemos ir a verlo cuando quieras. Conozco un par de personas por si necesitan que les ayude. En verdad aprecio eso. Realmente necesitamos piezas que sean muy especiales. Sería increíble hacer la mayor donación posible. Debemos vernos de inmediato. Asegúrate que nadie te siga, tu fan. Creo que eso es todo lo que tenemos. A Sue le gustaría saber cuándo vayamos a las tiendas de antigüedades. Realmente lo siento, pero en serio, debo retirarme. ¿Todo está bien? Es que tengo una reunión y olvidé completamente la hora. ¿Por qué no sé nada de eso? No se moleste con lo suyo, señor Kemal, y déjela ir a su reunión. Si vuelve, será suya. Ya me voy, esposa. Si me invitan cuando afinen detalles de este evento, me alegraré a unirme. Nos vemos. Y yo estaré en mi oficina, Kemal. Si la reunión termino, entonces yo también me voy. Kemal. Sé bien que me evitas, pero necesitamos hablar. Yo no quiero hablar. Pero no soy la que está tratando de hacer esto a su favor, Kemal. Si no quieres mirarme a la cara, no importa. Pero no soy la que está tratando de hacer esto a su favor. Te asusta que ponga en evidencia a tu hermano, ¿verdad? ¿Lo harías? ¿Tú qué crees? ¿Sabes lo que pasaría si entregas a Osana a las autoridades? No lo sé. Tampoco tú lo sabes. Nadie sabe lo que podría pasar. No lo hagas. Eso nos podría perjudicar. No lo haré, lo prometo. ¿Y piensas molestarme toda la noche con esto? Tengo cosas más importantes. ¿En dónde está el señor Haki? No se sentía bien, por eso no está aquí. Espero que todo esté bien. Sí, claro. Él está muy bien. Qué bien. No quiero el baile. Sólo quería ser parte de esto y poder donar. Pero si es posible, me gustaría abrir la pista. No lo hagas. No lo haré. Mira, tenemos diversión aquí Cariño, entonces yo bailo con la chica más hermosa de la noche ¿Podría decirnos algo, oficial? Perdone, ¿pero qué cree que está haciendo aquí? Le informaremos llegando a la estación, señorita Ozan, tranquilízate Ozan Ozan, respira Debe ver un malentendido Ozan, Ozan Emir Koscoglu, ¿dónde está? No lo veo No Así es Emir va a pagar por todos sus crímenes A partir de hoy pagará Ozan es parte de eso ¿Ozan? Ozan, estoy aquí contigo Por favor, por un día, denme una explicación Necesitamos hablarle a Nefzat Él nos ayudará Dámelo, papá, dámelo Zeynir Tengo que ir, Kemal, es mi esposo Nefzat, necesitamos que venga La policía se llevó a Ozan ¡Dese prisa! ¿Por qué? Tomaste otro camino Pero yo no Ambos decidimos No me abandonen Ozan Ozan, hoy regresarás a casa, hijo Ozan Tranquilízate Por favor, es un malentendido Hijo Ozan Ozan Ozan, no estás solo Estoy contigo ¿De acuerdo, hermano? Siempre lo has estado Ozan, cálmate ¿Está bien? Verás que todo se arreglará Ozan 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 Debemos esperar hasta saber qué evidencia es y de dónde salió. Ahí está, Kemal. ¿Para qué viniste? ¿Qué haces? Esto pasó por mí. Todos ellos son víctimas, igual que tú. No hay límites para el daño que has causado. Kemal, Kemal. Digan lo que saben y solo digan la verdad. ¿Qué es lo que dicen? ¿Entonces usted es el responsable? ¿Cómo pudo hacer algo como esto? Es cruel. Kemal. Vete, Kemal. Vete. Mírame, malnacido. ¿Qué es lo que sabes? Dinos qué sabes. Lo sé todo. Estás equivocado, Kemal. Voy a matarte. Tranquilo. Eres un desgraciado. Señor Kalib. Te voy a matarte. Señor Kalib. Ha habido gente muerta, sí. Pero ustedes saben que el que los mató no fui yo. saben que yo no cometí ningún crimen. Pero ustedes siguen callando. Y no salvarán a sus hijos de esa manera. Lo que hacen es destruirlos a todos. Largo, Kemal. Déjanos solos con nuestros problemas. Tú no perteneces aquí. Zeynep. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien. Siguen callando. Cálmate, ¿de acuerdo? No olvides que el miedo que se siente se convertirá en ira. No olvido nada, no te preocupes. Hospitalizarán a Osan, ¿te das cuenta? Él se puso mal durante el interrogatorio. Osan se salvará. Solo tendrá que esperar un poco, tú lo sabes. Cuando tú y yo decidimos huir juntos de aquí... Y no fue una buena decisión. Sabes que lo que dices no es verdad, pero no estás aquí por eso. Vaya, Kemal, estamos de acuerdo. El punto es que la vida de Osan está en riesgo. Osan va a salvarse. Igual que tú e igual que Zeynep. ¿Y después qué? ¿Eh? ¿Qué sucederá? ¿Estás haciendo todo esto para destruir mi matrimonio con Emir? ¿Para que regrese a tu lado? No. para que no te sientas culpable cuando algo me pase. Por ejemplo, cuando un día de estos Emir decida volver a chocar mi auto. Lo sé todo. Cada uno decidirá en su vida sin ninguna excusa. dejaré de ser el motivo por el que no enfrentas los problemas. Porque yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Tú sí deberías estar arrepentida. Ocultaste la muerte de una mujer y no dijiste nada. ¿Sabes por qué? ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Que eres demasiado cobarde? ¿O que a pesar de que luchamos juntos en esta guerra decidiste abandonarme para luchar por tu propia vida y por nada más? ¿O que preferirías olvidarte de todo mientras callas una y otra vez? Entonces sí lo sé. Todo. Vive la vida que tú decidas. Ahora ya te he regalado tu tranquilidad. Y no traicioné a nadie. Nunca. Emir va a pagar por lo que hizo. No solo lo que te hizo a ti. Después divorciate si quieres o espera a que él salga de prisión aunque no valga la pena. Pero que quede claro que no fue para que regreses a mí. ¿O estás aquí porque quieres volver? ¿O estás aquí porque quieres volver? ¿Qué es lo que querías decirme? ¿Ah? Ya lo imagino. Reza porque nada le pase a Ozan, Kemal. ¡Reza! ¡Reza! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero saber qué le dijiste a la policía Solo les dije lo que sabía ¿Hiciste todo esto para salvarme? Estaré en la habitación ¿Sabes qué? No importa, olvida que vine Tú elegiste el papel de la víctima No iré en contra de tus decisiones Mi pelea es con Emir Esto ya no tiene nada que ver contigo Volví a pesar de lo de mi hermano ¿Crees que eso es lo que quería? Mientras sigas respirando lo querrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sucedió? Azu estaba en su casa Y él sabe muy bien lo que hizo Solo piensa en vengarse Y no estará tranquilo hasta que lo consiga Hoy yo tomaré su lugar Tomarás mi lugar en la empresa De acuerdo ¿Tan fácil aceptas? Recuerdo cada grito de Osan Ahora atacaré yo ¿Alguna objeción? No Eres la esposa de Mirko Skoglu Ahora su apellido deja de ser Una simple palabra en tu matrimonio Pasó a formar parte de ti Gracias a ti Dime cuál es tu ganancia en este acuerdo ¿Se ha dado cuenta cuáles son sus responsabilidades como esposa? ¿Suficiente? Fue más que eso ¿Acabaste? Acabé No es importante Quien esté sentado Frente a nosotros Lo que nos importa Es el negocio Así será No tengas dudas Quiero que sepa Que su presencia en esta mesa No nos genera ninguna duda ¿Asu? Tu príncipe encantado Tan inoportuno como siempre ¿Asu? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que quieres de ella? Si quisiera contártelo Te habría llamado ¿No lo crees? ¿Qué es lo que sucede, Asu? ¿No quieres decir nada, Osir, Asu? Asu No hay nada que no puedas contarme No estés tan seguro Ella también tiene secretos ¿Asu de qué habla? El hijo de Zeynep es de Mir ¿Qué? ¿Mi Han? Supongo que el bebé de Zeynep Es hijo de Mir Todo lo que dice es una mentira ¿Te atreviste a tocarla? Eso es una completa mentira Asu Eres una maldita Mírame a los ojos, maldito Son solamente mentiras No me gustan las chicas como tu hermana Son tan nefastas Voy a matarte Voy a matarte, maldito ¿Escuchaste? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, maldito! ¡Quemal, por favor! Vete de aquí ¿Te amenazó con esa arma? No ¿Es cierto eso? ¿Tocó a mi hermana? ¡Dímelo! ¿Qué mal? ¡Responde! Escucha Si te atreviste a tocarla Te aseguro que ya estás muerto Es mentira y debido a eso estaré en los encabezados ¡Calla! ¡Calla! ¡Azu, responde! Nihan 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 me lo dijo Ella es quien cree que el bebé es de mí Cariño, dime que no fuiste tú quien lo inventó ¿Cómo te atreves a decir eso? No es mentira Dijiste que los viste Y que él le preguntó Y que él le preguntó Si él era el verdadero padre Tú lo dijiste No es así, dilo Tú Pero yo Dime la verdad ¡Dime la verdad infeliz! Baja el arma No es un juguete Responde O te mataré ahora Confiesa si la tocaste Responde, maldita sea Kemal Kemal, Kemal, por favor Baja el arma Kemal Tienes que decírmelo todo Dime todo lo que sabes ¿Mentiste acerca de mi hermana? Utilizaste a Zeynep ¿La usaste para vengarte? Así es Lo hice pero fue algo justo Tú metiste a mi hermano En un sinfín de problemas ¿No es verdad? ¿Por qué yo no podría haberlo hecho? Kemal Es hora de irnos Suelta el arma Nunca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres, puedo matar a quien sea que te haga sentir triste. Sobre todo si es que mal, porque él me enferma. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres? Qué mal necesitamos hablar. Es muy importante. Te esperaré en donde siempre, ¿sí? Yo tuve que llamarte porque es urgente. Sé que ahí estarás. ¿Qué? 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 ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Di que sí, te prometo que cada mañana despertaremos juntos y seremos felices. Podremos desayunar juntos cada mañana y amarnos siempre. Por favor, di que sí. ¿Te casas conmigo? No. 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 No puedo aceptar, Kemal. Pensé en esto después de que dije que vendría, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué no confiaste en mí? No entiendo por qué me traicionaste a mí que tanto te amaba. Lo siento por no amarte como tú lo haces. Te amo demasiado, pero estoy sufriendo. No puedo ir contigo. No soy tan valiente. No soy tan valiente. El no vendrá. ¿Segir? Estoy aquí. ¿Azu está bien? Bueno, estoy en camino. Estoy siguiéndola con cuidado. Y me parece que iremos fuera de la ciudad. ¿Leila? Dijiste que me llamarías. Estaba ocupada. Lo siento. ¿Estás molesta porque no te avisé antes? No me molesté. No te apures. Amas a Nihan, pero te vas a casar con Asu. ¿No es así? ¿Crees que comete un error? No lo sé. ¿Pero tú qué piensas, hijo? ¿Que serás feliz con ella? Lo intentaré. Lo vas a intentar cuando estés casado, ¿verdad? Leila, ¿vas a apoyarme o no? Ay, claro que lo haré, Kemal. Claro que voy a apoyarte. ¿Ya te despertaste, Nihan? Creí que estaba sola, Leila. Felicidades. ¿Y cuándo será la boda? Será pronto. El compromiso es el miércoles. ¿Habrá una celebración? Ay, querida Nihan, no tienes que ir. ¿Y por qué no iría? Si me invitan, asistiré. Claro. Estás invitada. Te veré después, Leila. Te acuerdo, cariño. Anda. Nihan, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué se supone que haga? No lo puedo impedir. Él va a casarse con ella. Eso es muy seguro. Y yo solo hice lo de Zeynep porque no lo he dejado de amar. Ay, Nihan. Se puede morir por desamor. No. Vas a estar bien. Sé que duele, pero tranquila. Casualmente, los novios ya nos vieron. Estoy bien aquí. Por favor, no quiero ir con ellos, Emir. ¿Por qué no quieres verlos? Bien, cariño. Si un día llegas a pensar que no te amo, entonces debes leer esto. Esta carta tiene un secreto. Mi secreto eres tú, Nihan. Tú eres la única razón por la que sigo aquí luchando. Eres la razón por la que respiro. Incluso en los días en los que todo parezca incierto. Recuerda que te amo. Vivo por ti y para ti. Jamás podría olvidarte. No podría vivir ni un solo segundo sin ti porque eres mi alma entera. La otra mitad de mi corazón. Y siempre te amaré. Y por favor, nunca lo dudes. Sé que un día serás mi esposa. Y si llegaras a creer que no te amo más, tienes que saber que eres mi sol, que moriría de frío si no estuviera tu luz conmigo. No, no dejes de alumbrarme nunca. Entiende, Nihan. Si un día piensas que no te amo más, léeme de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para verte No quiero creer que ya no me amas Porque yo nunca he dejado de amarte Sé que yo te traicioné, Kemal Pero por favor no te des por vencido Nuestro amor es muy grande Te amo Vine aquí a relajarme Te pido que me dejes sola No quiero más dudas esta noche Quiero estar seguro ¿Seguro de qué? Yo estoy aquí, Kemal Mi amor es lo más seguro Y quiero gritarlo, pero no lo hago Porque sé que yo fui quien causó todo tu sufrimiento, Kemal Sé que me amas, pero ahora te vas a comprometer con ella Y estarás triste, pero lo harás Yo entregué al amor de mi vida a los brazos de otra mujer Kemal, te felicito Deseo que les vaya muy bien Y que ante cualquier cosa se amen Lo agradezco en serio Claro Por favor, di que no me vaya Por favor, di no, Kemal Toma mis manos y di no te vayas Me despido Nos despediremos en un par de días Yo sé que nuestro amor es infinito No te rindas nunca, por favor Mi amor por ti no morirá No te comprometas con ella, Kemal Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Es mi abogado Nihan Koskoglu ¿Alguna vez la vida te ha puesto a prueba con alguien a quien temes perder? ¿Has perdido a esa persona? ¿Qué harías si esa persona por la cual estás dispuesta a dar tu vida se desvaneciera? ¿Te enfadaría mucho? ¿Y qué hay de la venganza? ¿Podrías luchar en contra de tu corazón si el amor de tu vida Se convirtiera en tu enemigo? ¿Quién es el infierno, no? ¿Qué hay de la venganza? ¿Quién es el amor? 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 ¿Qué haces aquí? Estoy embarazada Vine a decírtelo hoy a pesar de todo, Kemal Sin importar lo que sucedió ¿Y estás conmigo a pesar de todo? No es así Niégalo cuanto quieras Ahora mi corazón lata en tu interior ¿Crees que estoy aquí para darte buenas noticias? No vine a darle esperanzas al hombre que mató a mi hermano y a mi padre Estoy aquí para lastimarte, Kemal Porque mi hijo... ¡Hija! Nuestra hija Tú nunca serás el padre de nuestra hija Vine para aclararte que jamás podrás encontrarla Criaré a mi hija lejos de ti Espero hacerte entender el significado de perder a alguien Alguien que realmente amas No la podrás esconder de mí Mi hija no llamará papá a ese hombre Aunque son buenas noticias Porque te encontraré Al igual que a mi hija La encontraré a donde sea que te la lleves Tú también lo quieres ¿Deseas que limpie tu pasado? No Sí lo es ¿Crees que te puedes acostumbrar? Pero estaré tan cerca como si fuera tu propio aliento Me esperarás Y siempre estaré viajando cerca de ti No nos queda alternativa más que estar juntos Nihan La reunión con Kemal Soidere fue rechazada ¿Le dijo que se trataba de mí? Por supuesto Específicamente dijo que no quiere verla Y que no regrese de nuevo Puede ser que merezca no oír la verdad Disculpe No entiendo Señora Nihan Señora Nihan Por favor, un segundo Por favor Unas palabras Necesitamos una declaración Por favor ¿Es verdad que Kemal Soidere le disparó a Emir Koskoglu Porque se separaron? Amigos, por favor Señora Nihan ¿Es cierto que está esperando un bebé del señor Emir? ¿Cuántos meses tiene de embarazo? Señora Nihan ¿El bebé es de Emir Koskoglu? ¿Cómo se atreven? ¿Por qué me hacen ese tipo de preguntas? Señora Nihan ¿Dará alguna explicación sobre lo que sucedió? Sí Tendré un bebé con Emir Nos reuniremos en el juzgado Para acabar los malos entendidos Por favor, déjenme pasar Señora Nihan Señora Nihan ¿Le gustaría dar algún comentario? Imprutentes Señora Nihan Nihan Señora Nihan Por favor, espere ¿Por qué no contesta las preguntas, señora Nihan? ¿Por qué no contesta las preguntas, señora? ¿Por qué no contesta las preguntas, señora? No contesta las preguntas, señora insists ¡Gracias! No te preguntas por qué estoy aquí, Kemal. No me importa. Vine a ti a pesar de todo. Ya lo viste. ¿Te marcharás sin conocer a nuestra hija? Nuestra hija. Nuestra. Nuestra hija. Nuestra hija. Nuestra hija. Se سiągera. No. ¡Gracias! Espero que sea la última vez que te dejo salir de aquí Tu amigo Sehir dijo que esta vez no pudieron comprar al juez Dice que saldrás mañana Ya veremos Ya lo veremos Mi corazón Ahora sé cuál fue su error Tu latido no era para mí Era para que otros vivieran Andarás por el mismo camino Y cometerás los mismos errores Te levantarás después de que te caigas Porque tienes que mantenerte vivo para que otros hagan lo mismo Me alegro por ti Gracias, hermano Hijo Hijo Te extrañé tanto Déjame abrazarlo, mujer Hijo Estoy tan feliz Todo acabó, papá Sí, es verdad, afortunadamente Gracias a Dios, jefe Gracias a Dios Así es, Sehir No llores más ¿Cómo estás? Ahora mejor Vamos Hijo Perdiste demasiado peso Pareces un esqueleto andante Andante Estás exagerando Sigue siendo el mismo No, no es el mismo Kemal ha cambiado Morí una vez Nací de nuevo con mi hija ¿Alguna vez te han puesto a prueba con la vida de un hijo? ¿Qué? ¿Qué harías si tu mayor enemigo lo tuviera escondido en alguna parte? ¿Te rendirías enseguida? ¿O volverías atrás al lugar donde todo esto comenzó? A pesar de ti y de tu orgullo Con toda la desesperación Vamos, salgamos ya de este lugar Vamos, hijo Anda, date prisa Adelántense Llegaré más tarde De ninguna manera Acabas de salir de prisión Vendrás a casa conmigo Si fueras un poco más inteligente No hablarías con ella Te estoy hablando ¡Suscríbete! 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 Llamada de Emir Kemal, soy Dere ¿Qué es lo que desea, señor? Lo sabremos Si le dices una sola palabra a Kemal No volverás a ver a tu hija Me alegra que esté en libertad ¿Por qué tanta urgencia para felicitarme? Al parecer no fui el primero Recuerda lo que puedes perder No lastimes a nuestra hija Piensa lo que harás Nihan ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué estás pensando hacer? Necesito hablar No tienes derecho a estar aquí Ya no tienes nada que decirle Nihan Sube a tu auto Regresa a tu casa Nihan Nihan ¿Me estás escuchando? Este es mi número privado Puede llamarme ¿Qué sabe usted que yo no sepa? Usted me dirá lo que yo no sé Kemal Vámonos, por favor Tus padres están muy nerviosos Vámonos Papá Ya deja de hacerlo sufrir Nihan Suban Los veré esta noche Vuelve por donde viniste Tienes razón Te ves algo tenso, Kemal Nos organizaremos Y lo resolveremos Ya verás Nos vemos Tienes razón So Tw blandas Te ves el Polo Tienes razón Tienes holds Tienes paz Ve el Tienes paz ¡Gracias! ¡Gracias! No te perdono, Nihan No solo me costaste mi humanidad También mis recuerdos Tu aroma me anuncia que estás aquí conmigo No tengo que voltear a comprobarlo Sé que estás aquí Me molesto con mis ojos que quieren verte Peleo con mi corazón al escuchar tu nombre Me lo robaste todo Incluyéndote a ti Ese ya era suficiente castigo Pero no te detuviste, Nihan Creíste que yo, Mateo-san Me culpaste por la muerte de tu padre Me hiciste pagar con sangre por sus muertes No eres la única que perdió Yo también perdí A mi hermano, a mi hermana Callaste sabiéndolo todo Lo ocultaste y no dijiste nada ¿Esta es tu manera de expresar el odio que me tienes? No Es para que recuerdes Todo lo que has olvidado Ya no existe el hombre que iba a tu encuentro cuando tronabas los dedos Pensabas que a pesar de todo seguiría cerca de ti ¿Y esperaste un año para decirme todo esto? Y ni siquiera he comenzado Fue un error venir aquí ¿Por qué viniste? Dime la verdad, Nihan ¿Vas a ayudarme? ¿Ayudarte? Tal vez ¿Pero qué estarías dispuesta a ofrecer? Piénsalo No te apresures Ya te habrás acostumbrado a esto con Emir Te odio, Kemal Tranquilízate Esa actitud no te va Tienes hasta mañana para decírmelo No olvides este día que mal soy Dere No lo olvides No te apresures 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina